¡Ajá! ¿Seguro que no la haces con ninguna de las dos? Sí, seguro. No dejo de pensar en mi Fernandita. La debe estar pasando muy mal. Ojalá se anime a venir. Sí, sí. Bueno, yo aplico con las dos hoy. ¿Que ayer no aplicaste? O sea, aplicar, aplicar así, del verbo aplicar? No, pero hoy la hago de todas. Ah, sí, claro. Podrás. ¿Podrás? Son dos chicas con ansias de aventura y acción. Mira y aprende. Hola, chicas. ¿Qué tal? ¿Qué planes para hoy? Vamos a salir con unos turistas belgas. No les molesta, ¿no? Por favor, no tenemos plata. Por lo menos podemos dejar nuestras cosas, ¿no? Vayan a buscar a sus belgas, ¿ya? No, no, pero escúchame un ratito. No, no. Y meñitas engreídas y encima misias. Mejor nos quedamos solos. No voy a hacer que venga Fernandita. Pude pensar mal. No voy a hacer que venga Fernandita. Pude pensar mal. Y eso nos va a dar ciertas comodidades, pero no todo es dinero en la vida, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Te sirve tu almuerzo? No, madre. Ya almorcé. ¿Dónde? Con Luciana. ¡Ay! Ahora entiendo a qué se debe tanta felicidad. Sí, sí, sí. Está bien. La plata siempre, siempre cae bien, pero esta sonrisa se debe a Luciana, madre. Qué lindo. Sí. Ay, ojalá que se logre. Ojalá. Bueno, mamá. Sí, eso con el tiempo, ¿no? También, pero... Pero sí, estamos en eso. Estamos en eso. ¿Aló? Ah, hola, sí, Rodolfo. Dime. ¿Tan pronto? Ah, no, sí, bueno. Como tú digas. Está bien. Te veo más tarde. Bueno. ¿Qué dice? Dice que alistemos nuestras cosas porque nos mudamos hoy mismo a casa de los Maldini. ¿Hoy tan rápido? Sí. No, yo también le pregunté eso, ¿no? Que si no había que darles un tiempo para que... No, no creo. ...eligieran dónde quedarse. No creo que los Maldini acepten dejar la casa tan rápido, ¿no? No, yo tampoco creo. No me imagino. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso? ¿Qué? No me digas que están desalojando a los Maldini. Yo no sabía que Rodolfo era de armas tomar. ¡Qué increíble! ¡No! Lo que teníamos. Pero, por favor, ¿no nos pueden dar aunque sea un par de días para buscar dónde mudarnos? Lo siento. Solamente cumplo la voluntad de la señora Maldini. No depende de mí. ¡Pero Ronald! ¡Señor abogado! ¿Y nosotros qué? Nosotros no tenemos familia en Lima. Giro de Japón y yo de Monsefú y ni siquiera nos han pagado nuestro sueldo. ¿Quién va a pagar nuestra liquidación? Mamá, tranquilo. No se preocupe. La señora Maldini dispuso que tanto usted como el señor Giro permanezcan en la casa, al servicio de los nuevos propietarios. Ellos pagarán sus honorarios. ¡Ay, la señora Francesca tan buena! Y yo que estaba preocupada. Bueno, buena suerte, ¿ah? Lo que sí sería bueno es que los ayuden a los señores a recoger sus pertenencias. ¡Ah, enseguida! ¡En poscuritas! Bueno, señores, tienen una hora para recoger su ropa y efectos personales. Recuerden que no pueden retirar nada que pertenezca a esta casa. ¡No! Moriremos en la calle. A ver, calma, 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 por favor, calma. No, no, mamá, tía Susú, calma. Nada ganamos desesperándonos. Estoy seguro que podemos encontrar una solución. Ahora tenemos que estar serenos y pensar con la cabeza fría en todas las opciones que tenemos. Si uno rola. ¡Ya, ya, ya! ¡Bájame! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bájame! ¡Ya, ya, por favor! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, ya voy! ¡Déjame! 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 ¡Ay, no! ¡No quiero salir! ¡Déjame lo de viejo! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Si le das a la cocina! ¡Tienes tu gracia, pichilingüe! ¡Eh! Señora Reina, venimos a hablar con usted. ¡Sí, dígame! ¡Eh! ¡Es algo importante! ¡Ah! ¡Este, pichilingüe! ¡Anda a los cuartos! ¡Termina por ahí! ¡Cuidado con ese rato con la chirla! ¡Te agarró las mechas! ¡Ya! ¡Ah, no! ¡Eh! ¡Eh! Bueno, señora Reina, eh, tenemos que decirle que... que vamos a dejar el departamento. ¿Cómo? Eh... Lo que oyó... Rodolfo, mi hijo y yo nos mudamos hoy mismo. Sí, pero no se preocupe. Vamos a pagar todo el mes y ese va a ser el último. Sí. ¡No, no, no! Usted no puede hacerme eso, ¿no? No puede dejarme de sininclino de un momento a otro. ¿Qué pasa? Hay un contrato, ¿no? ¿Qué contrato? ¿Contrato? ¿De palabra? Señora Reina, el alquiler fue... fue por tiempo indeterminado. Además, usted no paga impuestos, así que no tiene que reclamar. ¡Ah, qué bonito! O sea, uno los acoge, le da un hogar y así me tratan. Bueno, es que tenemos que mudarnos hoy mismo al frente. ¿Ah, sí? ¿Ya? ¿Tan rapidito? ¿Qué rapidito, no? No creo que sea así tan fácil, ¿ah? Los Malini tiene su gente. No, no, ellos me enamoré de sus fichas ahí. No creo que así puedan irse como si nada. ¿No crees? No. Observe. ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar aquí! Chourma, la casera. ¡Por el amor del señor Dios! No pensé que los desalojaran tan pronto Pobre Nicolás ¿Cuál pobre? Tiene lo que se merece Eso le pasa por sacarte de la vuelta ¡Justicia divina! Ay, no, 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 por favor, no empiecen con eso Ay, Charo, ¿no te acuerdas cómo se burlaron de nosotros cuando nos desalojaron? Nada ¿Qué haría mi mamita si estuviera nida? Ay, no, 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 Teresa ni siquiera lo menciona Les pido más respeto con dolor ajeno ¡Suéltame!